Los días 8 y 9 de noviembre la Alcaldía de Pereira realiza la última jornada masiva de caracterización de víctimas del conflicto armado, con el propósito de direccionar la oferta institucional para las víctimas que habitan en la ciudad. El día de hoy estamos haciendo una caracterización, el cual estamos invitando a toda la población del municipio de Pereira para hacer como un estilo de encuesta y estudiar las necesidades más básicas y más importantes que requiera ahora esta comunidad, por decirlo de esa manera. Las personas que asistan a la jornada de caracterización de víctimas deben llevar la cédula de ciudadanía y las fotocopias de documentos de las personas integrantes del núcleo familiar al punto PIB Digital del Centro Cultural Luz y Tejada. La importancia de esto es abarcar a toda la población que son víctimas del conflicto. En este momento tenemos programado, digamos en estos dos días que son los últimos de año que ya programamos la finalización de esta campaña que estamos haciendo y tenemos programado hacer por lo menos 100 personas. Esperamos hacer muchas más y alcanzarlas a hacer, digamos en estos dos días, hacer 200, 300 personas. Digamos, para hacer un balance total serían como 62 mil personas aproximadamente que hay en el municipio de Pereira. Gracias. Gracias.